Tengo una historia de otra persona Que entre los sirios era un general Pero en su cuerpo había una enfermedad Que solo Dios le podía curar Ya he llegado, encuentra tu nombre, confiar Que en su Señor, Él sabía qué hacer Son siete veces le habló de su versión Y que el milagro iba a suceder Le demostró que en Dios está el poder Es que no hay nadie como Él Cuando una madre en milagro se dio Y dando voces a Dios glorificó No son tres, cuatro, cinco y seis Son siete perfecciones de Dios No son tres, cuatro, cinco y seis Son siete perfecciones de Dios No, yo no lo sé Tal vez tienes cuatro y te faltan tres Solo en Dios tienes que esperar Ya el milagro sucederá No sé por dónde estás pasando Pero susvergente y verás Que Dios tiene solución Soluciona tus problemas Ya viene el milagro Ya viene el milagro Ya viene el milagro Levanta tus manos Dios es sana Libertad Él te limpia de tu letra No son tres, cuatro, cinco y seis veces Son siete perfecciones de Dios No son tres, cuatro, cinco y seis veces